Hey buenas chavales, estamos aquí comentando en un nuevo capítulo de Dice One y estamos aquí donde lo dejemos Y bueno, de misiones, a ver que tenemos de misiones Vale, tenemos esta de aquí Tenemos esta de aquí, que primero voy a hacer esta Y después haré esta Así que vamos allá Uff, de gasolina voy Espérate, ¿qué es esto? ¡Hostia, lo Brian! O Brian, el puto O'Brien ¿Qué ha dicho? Metolius Springs, Metolius Springs Sí, sí, sé dónde está eso Eh, Busser, ¿estás? Sí, Dick Un tenido contra Puede que la radio de enero acabe sirviendo de algo Sé dónde van a ir mañana Pero dijiste que no podías con ellos No, pero con algo de suerte puedo llegar a este helicóptero sin que me vean Dales duro, hermano Acuérdate de lo que decía Jack No corras más rápido que tu ángel de la guarda Buah Ya te lo he dicho Jack decía muchas veces Corto Vale, vamos a ver qué cojones de la mañana Ah, Brian No hay unas preguntas para ti Vale, nueva misión desbloqueada, perfecto Espero que donde vamos, en el campamento de los neros Haya combustible Porque lo necesito Vale, hay enemigos Se están matando entre los engendros y ellos Y mientras vamos a repostar Y dejando que se maten Vale, vamos a arreglar la moto Perfecto Sí, creo que los han matado todos Agendros y saqueadores Sí, sí, mataos todos Sí, sí, mataos todos Vale, vamos a ver si viene por aquí. Me ha visto, tío. ¡Vamos, ven aquí! Perfecto. Queda uno, ¿eh? ¡Cállate! Perfecto. Anda, que lo sieno. Siempre viene bien. Vamos allá. He vuelto. Y le conseguí vendas esterilizadas. Y espero que sea suficiente, ¿sabes? Pero... Mousser, ya sabes, dice que está bien, pero yo no pienso lo mismo. El tema es que... Es culpa mía. Arriesgué su vida por una pieza de moto. Una puta pieza de moto. Y no sirvió de nada. El cabrón de Cole la desbozó igual. Me costó una de montar esa moto. Te habría gustado. No molaba tanto como esa en la que aprendiste a montar, pero hacía solución. ¿Te acuerdas de ese depósito, el que me pintaste? Pues era lo único que quedaba de esa vieja burra. Y ahora también se ha ido. En cuanto la vuelva a montar mi moto, digo... Y, Busser, se ponga bien, nos vamos al norte. A empezar de cero. Ya sabes, aquí hay muchos recuerdos. Demasiados. Bueno, lo que digo es que... Puede que no te vuelva a ver. ¿Sabes? Gracias. Vale, parece ser que nos hemos despedido de nuestra mujer. ¿Eso es bueno o malo? No creo que es malo, porque... A ver, pero también está... Fallecida. Maltito onero. Maltito ejército. Lo hizo mal. A ver, para salir de aquí... A por aquí mismo. Perfecto. Pues vamos hacia la misión. Lo malo es que son dos kilómetros. Vamos a ver si hay viaje rápido. Sí, sigue ahí. Vale, pues... Vierge rápido. Espero que en el... Eso es un... ¿Cómo decirlo? Un puesto militar. Un campamento de... De los Nero. O sea, yo a los puestos médicos... O sea, a los puestos militares, ¿vale? Les voy a llamar campamentos. Para que me entienda... Bueno... No, mejor no. Da igual. Puesto militar. Sé que era así un puesto militar, porque si no... Voy a hacer un lío y no quiero. Puesto militar. Tengo que en el puesto militar haya combustible. Porque, a ver... Yo quiero recordar que hay, ¿eh? O sea... Que hay combustible. ¡Wow! Un 13%. Dios. Vale, hace falta que lo sieno. Ah, ya, vamos. Una por aquí ni nada. Perfecto. Gasofa. Gasofa. No, vea. Sí que hemos viajado lejos, ¿eh? Porque estaba a 13% y yo la había dejado a 100%. Bueno, pero ahora estamos más cerca. Sí que hemos viajado. Vale, esto parece... Parecen ser como esto, como una especie de coleccionables o algo así, ¿no? Espérate que ahí he visto que lo sé, ¿no? Aquí creo que... Sí. Y... ¡Uy! Perfecto. Que lo sieno. Y disparos también he escuchado. ¿Ese era un cox del molotov? Dios. Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que rastrearlo. Has de centrarte y ver lo que la naturaleza te cuenta. Si observas bien, verás las señales. No tenemos armas. No, tío, tenemos que buscarle la caca. La caca de ciervo. Sí, ya lo veo. Bueno, pues venga. Míralo, ahí está el ciervo. Míralo, ahí está el ciervo. Rápido, en el ciervo. Ya lo veo. Vale, usa mi rifle. En la décima de montaña sabríais usar una mira. A ver, claro que sí, compañero. ¿Me la dejas? Muchas gracias. No sé si dispara el aire o la cabeza. Mira. Lo tienes. Buen tiro. Joder, macho. No lo he matado. Lo he escapado. No, no. Todo bien. Lo has herido. Se desangrará pronto. Tenemos que rastre. Ah, vale. Pues escondí que lo he hecho bien. ¿Ves la sangre? Mira. Sí, las manchas. Aquí. Síguelas. Voy. Tendrá que ir más despacio. Pierde mucha sangre. No tardaremos mucho en ver su cadáver. Míralo. Sí, mira. Cope, Busser y yo hemos cazado antes. Él solía cazar ciervos con su viejo. Y sí, me enseñó cómo destriparlo. Bueno, digamos sin ofender a Busser que tienes mucho que aprender. Estás desperdiciando carne. Bueno, no está mal para un novato. Sí, gracias. Ahora, quiero el rifle de vuelta. Sí, gracias. Sí, gracias. Como he dicho, Dick, el venado siempre viene muy bien. Aún hay gente recuperándose del ataque de los Ripple. Vale, Cope. Sí, veré si puedo recordarme. 35% de muerte. Vale, pues vamos ahora a establecer contacto con el tema del helicóptero. ¿Qué pasa? Sí, el helicóptero. Estoy en el modelo. El helicóptero. Vamos cortos de provisión. Nos perdía mal más venado. Si puedes pillarlo. ¿Mierda? Vale. Supongo que ya hace tiempo que lo cazo. Si puedo agenciarme carne, no se está afuera. Sí. ¿Dónde estás de tu lugar? Sí. Cope enviar la de tus consejos. Sí. Sí. Adiós. Vale, vamos a ver un momentito. Ah, vale, aquí está. Esta misión es de cazar animales. Y aquí tengo que establecer contacto con O'Brien. Esto es Radio Oregón Lim. La verdad, vos hará libres. Crecí en estos bosques. Mi abuelo me enseñó a cazar. Es curioso ver cómo aún sigo en un mundo con el que nunca soñé. Construí tu primera casa de árbol como escondite para cazar tiempos. La ventaja de la altura ayuda a la función. Tiene salud. Ahora vengo mi primera cierra desde arriba. Hoy mi documento está en los árboles. Si quieres sobrevivir... ...y el pueblo escondite con nosotros. Cuidaremos también. Mi abuelo también me enseñó, para cazar un ciervo, a veces hay que tender un emboscado. Esconderse donde necesita ir, como un abrevadero. Hoy puedes ser cazador y presa. Hoy hay que tener los ojos bien abiertos, salir así incluso a los que hace falta. Pero mi abuelo también decía que la forma más fácil de conseguir comida era atender una trampa. Un cebo cerca de un árbol y podrías tenerla... El helicóptero. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Acabamos de empezar, así que afloja un poco, ¿vale? Déjame trabajar. O Brian. Tiene que ser él. Vale. Me tengo que infiltrar, o sea... ¡Wow! Mi sigilo. ¿Es eso Brian? ¿Es eso Brian? ¿Es eso Brian? Eh, sargento, ¿qué tal preparada no planeada a la vuelta? Quiero comprobar un par de trampas. Doctor, ¿cuánto tardará en acabar? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mirad, no. Me parece que hay algo al acercarnos. No, no, no. ¡Mierda, qué zato! ¿Has visto algo? Vale. Venía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale. No me ve. De momento bien. Algo se ha doblado por ahí. De momento bien. ¿Qué coño era eso? Allí está. Ahora ya. Vale. A ver, ¿cómo establezco contacto con...? Uff. Los soldados de Nero van bien armados. Intenta evitar... Ah, vale. Lo tengo que seguir solo. Agurio 2. Sí. Segura 2. A ver con el 2. De momento. Un sr. No, pero, también. Hay en el 40. Sí. Vale. Bien. Agurio 2. Vale. Es exactamente. Sí. Mierda, ¿qué ha acercado? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Enfréntate a O'Raya. Vamos a ello. El protocolo de Nero 2-7 dice claramente que al llevar a cabo operaciones en zonas de cuarentena, en caso de encuentro con civiles, se prohíbe entrar en contacto. ¿En serio? Escucha, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Por las buenas charlamos un rato, me das la información que necesito y no vuelves a tu rollo de escarabar mierda de engendro o lo que coño sea que estés haciendo. Por las malas, me arrejo ese trajecito espacial y ya veremos lo que piden tus coleguitas cuando se enteren de que vas respirando todo ese aire contaminado. Así que, ¿qué vas a ver? Sí. Vale. Vale. ¿Te acuerdas del tejado de la antigua cervecera? Subía una mujer en un helicóptero. Estaba herida. Sí. Me acuerdo, una herida incisiva, un corte bastante feo. Fui al campamento de refugiados al que la llevaste. Estaban todos muertos, así que te vuelvo a preguntar, ¿cómo pudiste sobrevivir? No, fuimos allí. Nos desviamos al sur hacia otro campamento. Como dijiste, el de Gellnap estaba infestado. Así que fuimos al sur, de las afueras de Silver. Hubo sobrevivientes. ¿Ahora mismo? No sé, me trasladaron a la unidad de investigación. Ya superpidió. Espera, espera, puedo, puedo, puedo averiguarlo, puedo comprobarlo. Yo... Tienes una de nuestras radios. Así podríamos... No, no, no puedo prometerte nada, pero lo miraré. Y yo iré contigo. Vamos. No, no, por favor, no. Mira, no lo entiendes. Te matarán, joder. Yo te feriré antes. Vale, mira, si vas a matar, me matan ella, ¿vale? ¡Tú hice mi trabajo! Esa mujer, tu mujer. Te puse oxígeno. Una vía. La mantuve con vida. Me busqué un buen marrón. Tenía sepsis. No iba a salir de esa. Pero la llevé a un hospital de campaña. Le salvé la puta vida. O'Brien, informe. No importa cuánto tiempo me lleve, voy a estar contigo. Y voy a hacer algo mucho peor que dejarte sin antena. Siento mucho la de tu mujer. Y no eres el único que pidió a alguien esa noche. Flipante. Flipante, eh. Lo digo muy en serio. O'Brien. 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 Está vivo. Como un coño. Está vivo. Los enviaron al sur. Dijo que le puso oxígeno. Dio ventramenosa. La mantuvo con vida. Tenía sepsis. No iba a contarla. Pero la llevó al hospital de campaña. Le salvó la vida. Lo dijo. Le salvó la vida. Se la salvó. Ella no puede estar. Puede... No, no, no. No. Pero o'Brien lo está. Si él... Ella queda. Eh, cerro. Derek, ¿estás ahí? Busman. Hace días. Te pregunté si te acordabas del capullo de enero. O'Brien. Sí, Dick. Es... Está, no sé, todo confuso. Sí, sí. Vale, duerme un poco, Busman. Ya te lo contaré luego. ¿Cuándo nos vamos de aquí, Dick? Pronto, o' ser. Muy pronto. Mira. En cuanto te cures, nos largamos de aquí cagando leches. Sí, Dick. Vale. Vale. Vale, ahora lo importante es conseguir comida y matar a un ciervo. Perfecto. Hijo de puta. Háblame. Háblame. ¿Me copias? O'Brien. Sé que estás en este canal. Vale. Será mejor que me llames. O voy a localizarte. ¿Entiendes? Oh, mierda. Venga, venga. O'Brien. Contéstame. ¿Qué? 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 Perfecto. Ah, sí. Sí, era él. ¿Y se acordaba de Sara? ¿Qué ha pasado? No sé. Los desviaron al sur. Se acordaba de ella, pero no sabe dónde ha acabado. ¿Lo creerás? Espera, ¿crees que sigue viva? ¿Qué? No. No, no. Mira, no soy tonto, Busser. Solo quiero saberlo, ¿vale? ¿Qué le pasó? ¿Dónde murió? Bueno, eh. Tal vez encuentres, no sé, algo de más. No necesito encontrar paz, joder, Busser. Eh, tengo que irme, ¿vale? Corto. Ah, carne fresca. No sé, Sergio. Vale, no me ve. Perfecto. Perfecto. Eso lo tiene que doler, ¿eh? En toda la cara. ¿Hay gente aquí? ¿Hay gente aquí? No hay algo aquí. ¡Asaltantes! ¡Muerto! 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 ¡Eh, eh, comenta! No sé dónde estás. Necesito fondo a la cobertura. ¡Cángela! ¡Ven aquí! Perfecto. ¿Vamos? Vale, bien. O sea, tío, qué guay está... Es que puede estar viva. ¡Vamos! Wow, nos ha dado, eh. Vale. Usar, no, usar... Vale, elabora. Aquí que hay, vale, un trapito. Aquí hay otro, lo cual perfecto. Venga, un botiquín. Vale, la emoción máxima sería de la pistolita, seguramente. Sí. Lo que digo, el tema del armero lo miraré, seguramente, fuera de cámaras. O sea, cuando no estén grabando le preguntaré, pues, al Jordi o al Jose, varios amigos míos, ya lo conoceréis, ¿vale? De que ha estado grabando conmigo y tal. Pues, les preguntaré a ellos cómo funciona el tema del armero. Ya que ellos, bueno, se han pasado el juego y más o menos me pueden orientar. Aquí hay un nuestro, bueno, pues, ya lo escuchad. Vamos acá, ya lo escuchad. Vamos acá, ya. Ya lo escuchad. Ya lo escuchad. Ya la escuchad. el juego cuando llueve se ve increíble, se ve espectacular me encanta nos estamos encontrando muchos engendros mínimo aquí hemos llegado a la base así podemos repostar gasolina la vamos a arcar que está un poquito chocada perfecto más que los senos y botellas, pero parece que ya tenemos el máximo le podemos acoplar silenciador, pero no sirve de nada vale, vamos a entregarle la carne ok, tío, ¿cómo estás? a ver si me deja interactuar perfecto no dejan que me vaya vale, pues un kilómetro y pico yo lo sigo diciendo el depósito de armas no tengo ni idea de cómo funciona no funciona podría echarme un rato, pero no quiero aquí me sale algo pero no sé el qué a lo mejor es para interactuar con un busman o no vale, vamos allá vale, vamos a ver vamos a ver dónde está la misión hombre, está aquí voy a ver cómo está Lisa vale hot spirit bien, vamos a ver viajar rápido perfecto así nada, ahorramos tiempo y encima pues llegamos antes creo que habían dos misiones para hacer ahí la de para ver cómo está la chica bueno, la chica, la niña y la otra pues tengo que hablar con con tag me gusta esto de que te vayan poniendo consejos aquí al lado 12% de gasolina madre mía sí, por favor muchas gracias a ver cómo está Lisa espero que no la hagan trabajar mucho es una niña ¿cómo? no dejan que me vaya ¿cómo? ¿por qué quieres irte? aquí estás a Samu tengo que trabajar ya vale 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 eh, aquí tenemos otra misión ah, vale, esto es lo de quema el cadáver de Álvarez vale, vale que tengo que ir allí y quemarlo y esto todavía sigue aquí todavía queda uno, pero no sé dónde está vale, pues vamos a hablar con tag creo que es esta T de aquí tag o sea sí mírala encargos de campamento entre los líderes de los campamentos subcontratan a menudo las labores que necesitan que se lleven a cabo completadas estas misiones encargos te recompensará con confianza y gritos de campamento presta atención a las llamadas de radio para saber cuándo hay un nuevo encargo o misión disponible dig has viajado con un errante con la cara llena de cicatrices y una llave de ruedas se llama limbo no lo conozco vino ayer al campamento a cobrarse recompensas, echar un trago parece que no se ha ido hasta temprano por la mañana tag, no soy el de seguridad habla con Arkai ha matado a golpes a un hombre, dig y a una mujer Bowman y Hewitt ella tenía la cara machacada irreconocible le están pegando a alguien eh eh le han metido una paliza, eh? eh eh vale, le tengo el encargo aquí localiza limbo ¿Cómo sabe que quiero gasolina El mamón ¿Qué mamón? La puerta es esa, yo ya me iba para otro sitio Vale, ya no he escuchado disparos Hay un tirador, hostia joder ¿Qué? ¿Qué estamos diciendo? Es Roach, ya lo conoces Solía ir con Leon y Álvarez Pero me fiaba de él Y no deberías Ha cogido a las medicinas Y se ha ido a hacer Y chicos lo han perdido por Merion Forrest Vale, veré si consigo localizarlo Ya no te hará falta Vamos, ven, ven, ven aquí ¿Qué hace en el árbol? What the fuck Perfecto ¿Eso ahí qué es, tío? No No, interesante Me ha dañado la moto Ya veis Me ha dejado tocar la moto No puedo arreglarlo Debería bastar Perfecto Vale Vale, vamos a echarlo Bueno, nosotros vamos a seguir a lo nuestro Que es localizar a Limbo Positivos de recompensa Son asesinos buscados En los componentes evidentes Para completar un cargo a veces Y acaba con el objetivo Luego vuelve Con una prueba de su muerte Vale Perfecto Vale, bien Vamos 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 ¡Perfecto! ¡Ven aquí! Vale, bien. Pues ya está, todos muertos. Trágate esto, trágate esto, trágate esto. Vale, la llevamos. Vale, vamos a por el de arriba. No deja de tener un franco. ¡Uh! ¡Cuántas cosas! ¡Más ni a Kiroseno! ¡Cuántas cosas! ¡Más ni a Kiroseno! Vale, perfecto. Vale, hemos conseguido el chatarra. Algo... algo bueno. Necesito más. No, por aquí. ¡Los chacas aquí! Madre mía. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muérete! ¡Perfecto! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Podemos utilizar el tema de viaje rápido y llegamos en un momento. No, no, no. 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 No, no, no.